Soy Iris Ervin con invitaciones de actividades que se organizan en la Universidad Michoacana y esto es la Agenda Nicolaita. Comenzamos con las actividades por el 45º aniversario de la Facultad de Enfermería. Este lunes 25 de septiembre a las 13 horas se realizará la conferencia La Importancia de la Salud Visual en el Uso de Dispositivos Electrónicos. Para el martes 26 se realizará una rodada ciclista a las 14.30 horas, saliendo de la calle Rey Calzón sin número 637. Le tengo una invitación más para que asista a la ceremonia de premiación del Premio Bellas Artes de la novela José Rubén Romero, que organiza la Secretaría de Cultura de Michoacán en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La cita de este evento se realizará en el Teatro José Rubén Romero el 25 de septiembre a las 18 horas. Con motivo del 30 aniversario del Centro Cultural Universitario se tiene abierta la exposición Sol Interior de Alfonso Villanueva, seis décadas de trayectoria, quien recientemente fue distinguido con el prestigioso Premio Heréndira en Artes Visuales por parte del Gobierno del Estado de Michoacán. Para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, la Facultad de Filosofía presentará este miércoles 27 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio María Zambrano la obra Madre Pasota de Darío Faux bajo la dirección de la maestra Adriana Rovira y la actuación de Sus Cortes. Estas son algunas de las recomendaciones que les comparto aquí en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín, en la cámara mi compañero Antonio Nava y en el teleprompter Fernando Jaramillo desde el área de TV Nicolaita. Tenemos una cita la próxima semana. ¡Hasta pronto!